presentamos enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa no se mueva, en breve regresamos con enlace de dos ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL? Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales a partir de la entrada en vigencia de la ley 397-19 reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores por esto nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do Para las próximas elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio te invitamos a confirmar tu colegio y recinto electoral en elecciones2020.do slash verificate Junta Central Electoral Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante El Nuevo Diario, las cosas como son Usted está viendo Enlace de 2 Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa desde la República Dominicana Aquí estamos, 14 años haciendo comunicación responsable Y eso es la parte más importante que son ustedes los que están de aquel lado Aquí está Abinader Fortunato ¿Cómo te sientes hermano? Estoy muy bien Tranquilo Un traje muy bonito el tuyo Bueno, aquí está tu orden, lo que pasa que no te sirve Una belleza, sí, un traje bonito Y ese está bonito también Sí, sí, él tiene 20 años, no puedo comprar un traje de eso, que eso lo hace un amigo tuyo No, eso no Está en la gran urbe Este no lo hace ningún amigo amigo, esto hay que pagarlo Sí, pero que lo hace, pero el diseñador, tu amigo Polanco Tuve el privilegio, la oportunidad de hablar con él a través de un amigo Con Martín Polanco Con Martín Polanco Y con un anuncio gratis No, pero está bien, él es un creativo dominicano, un modito, es famoso Y este programa se prestigia con que uno de nuestros No, tú sabes, yo estoy bien, yo estoy frío en esa En el curso de Martín, sí, claro Ahí Daniel, el maestro Daniel Y cada uno, los astres que están ahí Son exclusivos conmigo Es que tú pagas mucho O sea, él hace mucho traje, tú entiendes Mira, dámelo un saludito a Pacheco El gran Pacheco El gran Pacheco El gran Marino A Marino, a Marino Yo tengo muy fan ahí Un abrazo para Don Pacheco Que además me distinguió con una funda de mango Sí, sí, sí Muy agradable, Don Pacheco El gran Pacheco Ahora tu defensor y Marino Sí, Marino, Marino Comercial Ramírez Eso es verdad, Anthony Comercial Ramírez De Anthony de Anilla, todo Anilla Ah, ok Que está Anthony aquí Que tú no has ido a donde Anthony Comercial Ramírez Sí, el negocio de Marino Que son los tamarindo que tiene ese negocio Mira, vamos a Binader Tú sabes que El tema de ahora de la República Dominicana Quizá hablando de estos procesos que se han juntado Hay muchos En esta reapertura El turismo Ya se comenzó Comenzaron ya los aviones a llegar a la República Dominicana Comenzaron a llegar turistas Comenzaron a llegar dominicanos Estaban parados también en el exterior Es decir que ya esa industria comienza a flotar Comienza a flotar y va para su despegue Es un proceso Bueno, cumpliendo el protocolo El protocolo de rigor En los hoteles Hay muchas Esas cadenas De Punta Cana Bávaro Que están promoviendo Y buenos precios Buenos precios Yo estoy planeando A ver Como uno también Participa De alguno de esos Esas propuestas que tienen ahora Que son propuestas interesantes Para los dominicanos que no ven en el exterior También Llamen acá Y den seguimiento Porque El despegue de la industria Por ahí entra más el 30% Del dinero Del presupuesto Del país En el sector turismo Entonces un país Con una pandemia Con una crisis sanitaria Como hemos estado viviendo Y el sector turismo paralizado Bueno Ha sido complicado Gracias a Dios Mucha de esa gente Han estado en los programas especiales del gobierno Los programas que le dicen fase 1 y fase 2 Porque son muchos empleados Muchos empleados Que viven del sector turismo Y como No son empleados Sino la cantidad de personas De productores Que se agregan Que se agregan Que se agregan colaterales Que todos los que están vendiendo Que venden productores de pollo De todo De todo Que se produce en el sector Toda la alimentación Lo que hacen sábana Los que limpian Son muchos Hay muchas ramificaciones Que dependen del turismo Y de verdad Que nosotros Nos alegramos Que el gobierno Le haya dado Esa apertura En la escalada ¿Verdad? En este proceso Le haya dado Esa apertura En otros países Por ejemplo Cuando tú vas a un hotel El paquete Lo que te dan Hay hoteles Que yo he estado En Estados Unidos Por ejemplo Que yo he estado Que apenas te dan agua O te brindan un Pesecito En la mañana Pero aquí Tú tienes un todo Incluido Por poco dinero Sí Mira Yo creo que La mejor noticia De este año Para la República Americana Después de la De la pandemia Ha sido la apertura Del turismo En la República Americana Yo quiero felicitar Al gobierno Y quiero felicitar Al ministro De turismo Licenciado Francisco Javier García Y su equipo De trabajo Un reconocimiento Porque en medio De todo De la situación Global De la República Dominicana Afectada Impactada En su economía En todo Nosotros podemos Como tú decías Al principio Poner Los aviones Volver a flotar Para la República Dominicana Cerca de 18 mil Aviones En el mundo Paralizados En aeropuertos Las alas Apagadas Como dicen Las hélices Apagadas Y felicitar Al gobierno Porque se preparó Para eso Y eso augura Una importante Oportunidad Para el nuevo gobierno Que habrá de instalarse A partir del próximo 16 16 De agosto De manera que Uno se siente Muy bien Y felicitar Al equipo Del ministerio Del turismo Por el trabajo Que ha hecho En la persona De su De su Ministro Y de su Viceministro Todo ese equipo De trabajo Y azonadores 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 No y la otra parte Los empresarios Sector hotelero También A la altura A la altura El nivel Pero además La Quizá la confianza Que también ellos Han tenido con el gobierno No precisamente Esa reciprocidad Entre el gobierno Y el sector Empresarial Que se dedica Al turismo Y tú sabes Por qué Bueno La felicitación El reconocimiento Del gobierno Al ministerio De turismo Porque aquí Hay muchos mensajeros Del remordimiento Del rencor Del atraso La gente Que nunca piensa Para adelante Sino para atrás Que tiene una cabeza Oscura Que todo lo ve mal Todo lo ve mal Y todo lo ve mal Todo es O sea Por eso hay que Hay que ver La gente Que dirige Tú tienes Algunos amigos así Que dirigen el país Bueno déjame terminar Para que entremos Donde los amigos Si es que quiero opinar Sobre los amigos Que todo lo ven Todo lo ven así Son Son mensajeros Del resentimiento Y de las malas noticias Entonces Eso es positivo Para la república American Altamente positivo Porque va a decir Por donde va su economía Y sabe a quien quiero felicitar Y a su familia A Fran Reynieri Ese soñador Que a los 23 años 24 años Un muchacho joven Le dijo al presidente Balaguer Mire Yo quiero hacer alguna Pero muchachos Es demasiado monte ahí Para lo que tú No, no déjeme Que yo quiero Entrar por ahí Y mira lo que es Punta Cana La marca país De la república Dominicana Es Punta Cana República Punta Cana En términos de nombre De márgenes De publicidad Se pudiera conocer Más que la república Dominicana como tal El destino Punta Cana Hay que felicitar A los Reynieri A su familia Que son emprendedores A todo el sector Hotelero A todos los empresarios Del sector hotelero Que hay que felicitarlo Y yo te digo Esa confianza El gobierno dijo Que se iba a reaperturar A partir del día primero Eso fue lo que prometió El gobierno Y así se hizo Eso quiere decir Que hubo esa comunicación Entre esos sectores Hoteleros ¿Verdad? Los empresarios Del sector hotelero Y el gobierno Y el gobierno El despegue De la economía De la locomotora De la economía Para ver en las Américas La llegada La apertura De la llegada De los aviones Y un dato importante Que da Son Aure Y da Frank Reynieri En el caso de Punta Cana Como pueblo turístico Es el hecho De que República Dominicana Se apuntalará Nueva vez Como uno de los mejores destinos ¿Por qué? Porque el tema De la pandemia No ha hecho A pesar de que Es una gran preocupación Y sigue la tierra Pero no ha hecho estrago Como lo ha hecho En toda Europa Que ha tenido que volver A cerrar Que ha tenido que hacer Muchas cosas Como estamos por ejemplo En Estados Unidos Que en Estados Unidos Ha pasado algo especial En Estados Unidos Cerrando de nuevo Las playas En todos los hoteles Es que hay una realidad Y eso Oye Se descontroló En Estados Unidos No le dieron No le dieron la importancia No le dieron la importancia Al tema de pandemia Como gobierno En Estados Unidos Sin embargo Afectó a algunos Estados Demócratas Nueva York New Jersey Conérico La Florida Entonces En los Estados republicanos No le dieron ninguna importancia Entonces resulta Que Los Ángeles Que es un estado republicano Que no le puso ninguna atención Y Texas también Entonces no le puso ninguna atención Entonces tú tienes A Texas Tú tienes A Alabama Tú tienes Las dos Carolinas La tiene ahí Los grandes estados Esos estados republicanos No le pusieron Importancia Resulta Que solo Los Ángeles Cuantifica 43 De los estados De Estados Unidos Con mayor cantidad De pandemia De casos De infectados De casos De infectados Y contagiados Y La De defunciones Por la letalidad Del virus Oye Oye La más alta No le pusieron ninguna atención A Los Ángeles Como que eso era un juego Entonces aquí Nosotros todavía no ocupamos En los periódicos En la estadística De la universidad de Hawking De la universidad de John Hawking De números altos Aunque 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 Si con mucha preocupación Claro Claro Aquí la gente Yo pienso también Que Que Dios No da No da mucha fortaleza En este país Porque el sol El clima Tiene que ver mucho También con Parece que si 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 El clima Porque Porque La misma Que él estaba relajando Con República Dominicana Pero si Porque yo te voy a decir El nivel de Indisciplina Que hay en República De falta de conciencia De falta de conciencia Que hay en la República Dominicana Y mira como estamos Nosotros estamos sobreviviendo La gente está bailando Aquí Aquí se está tomando ron Todos los días Cerveza Todos los días Bailando En la calle En todos los sitios Baila en la calle En todos los sitios Entonces el sector turismo Como decíamos Para cerrar mi comentario Con relación a esto Eh Yo pienso Además yo he estado Siempre diciendo Cuantos dominicanos Y dominicanas Se quedan sin empleo Eso es la importancia De también tener Una autoridad responsable Un gobierno responsable ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno Que viene El gobierno que viene A partir del 16 de agosto Cualquiera que sea Que ya vi Al amigo tuyo Bueno Al amigo tuyo No a don Luis Que echó para atrás Con el tema de la deuda En una comparecencia Frente al grupo Corripio Dijo No, no, no Espérense Yo no voy a tocar El tema de la deuda Porque yo voy a tener Que coger prestado también Y si el país puede pagar Pues tiene A usted nada más Le prestan Si usted puede pagar Si usted no puede pagar A usted no le prestan Porque una economía Una economía abierta No se puede cerrar O sea O sea Usted tiene que invertir Para que haya trabajo Y eche para atrás Otra vez Movilizar Movilizar la economía La economía Para combatir la pobreza Entonces menciono El tema del gobierno La protección Por más que lo hayan criticado Por más que hayan criticado Al presidente Por más que Por más que se nos haya Nido una liebre Por más Lo ha hecho bien Porque ha protegido La economía La economía De los más pobres Y de todos los sectores En este país En medio de la pandemia Aquí no ha habido ¿Cuál ha sido La problemática Aquí? La pandemia La pandemia Claro Aquí no hay problema De alimentación Aquí el plátano Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria Plátano Yuca Arroz Huevo ¿Cómo se llama? Frutas Tú que consigues La cereza barata Tú consigues Y si tú no quieres Y si tú no quieres Aquí no ha habido Aquí no ha Todavía nadie Puede levantarse Aquí no ha habido El problema de hambre Y si tú no quieres Ir a la vitrina Del Bravo Del Nacional De La Sirena Del Jumbo O del Olé Cualquiera de esos Grandes supermercados De aquí ¿Cómo se llama? El otro No hay mucho A precio Bueno Te pongo la vitrina Te pongo la vitrina Por la comparonería De los dominicanos De nosotros Los dominicanos Si tú no quieres Ir a esa vitrina Entonces tú A la cadena Va a la platanera Vas aquí Consigues A los puestecitos A la placita Aquí no hay problema Un plátano que te cuesta 15 pesos En el Bravo O 13 pesos O 12 pesos Tú lo consigues A 5 y a 3 pesos En los otros vehículos Afuera en la calle 7 a 8 plata Aquí no hay Yucca y batata A 10 pesos A 10 pesos Limones Que los limones Están a 3 pesos En la calle Entonces ¿Sabe qué? Ese tipo de cosas Nosotros tenemos Una deuda Una deuda pendiente Con el tema De la corrupción En la República Dominicana Que involucra Todo el sistema De partido A todo el mundo Everybody Porque todo el mundo Ha robado Y ha robado mucho Y tú sabes Cuál es mi tesis Los funcionarios Que han robado En el gobierno Y los empresarios Que han robado De todos los gobiernos Y del PLD ahora Para mí Deberían estar En la isla Beata Y algunos Con la hierba De ese alto Como hacen los chinos Porque así La gente deja de robar Por lo menos Porque son vulgares Y descarados Ahora Esa es la parte Quítale al PLD Gobernando La parte De la corrupción Y la vulgaridad De mucha gente En la administración Pública Quítasela Y déjalo limpio Para que tú veas Qué resultado te da Eso es lo que La gente valora Por eso yo le decía A los amigos tuyos Y a mis amigos Que Debemos de tener Debemos de Pedir Que nosotros Tengamos Un país normal Que la democracia No sea de boca Que sea real Porque no es de un discurso No yo soy demócrata Y cuando tú ganas En Santo Domingo Este No hay problema No hay fraude Todo está bien Pero cuando tú pierdes El otro te hizo fraude Coño Entonces Entonces Eso no es una democracia Genuina Tú oye No lo es No lo es No lo es No lo es Pero bueno Entonces Entonces para cerrar Mi comentario Lo que decía es que El gobierno La gestión del presidente Danilo Medina Sánchez Ha pasado con notas Sobresalientes El tema Bueno Al margen de todas Esas falencias Todas esas cosas Y el tema La próxima No oye Es que aquí Esa tontería Mira Binader La pandemia Esa pandemia Aquí Aquí No hizo estrago No Como lo hizo en otros países Que lo puso en la rodilla Y lo puso por el suelo Yo te voy a decir algo Tú dices que ha pasado Con buena nota Es con notas Sobresalientes Aquí no hay un dominicano Un dominicano Que te pueda decir Pasé hambre Pasé problema Tuve No El problema Como decíamos ahorita Fue la pandemia Y es la pandemia Pero la administración La administración del estado Ha sido correcta La forma de conducir La protección El presidente responsable Todos los días Metido en el palacio Dirigiendo Con su equipo Con Montalvo Con Peralta Con todo el equipo Con lo de Hacienda Fajado Buscando solución Aquí En República Dominicana Y esa solución No ha sido ¿Di qué? Por colores La solución Del presidente Del gobierno Ha sido una solución Colectiva Colectiva De Estado De Estado De proteger a todo el mundo A proteger a todo el mundo Porque Perdón En los programas Y lo vamos a ver En los programas Ahí no te preguntan Por ejemplo Fase Ahí no le preguntan ¿Qué partido es usted Para incluirlo? No Presidente En los programas Fase 1 y Fase 2 Que fueron 866 mil personas Ahí no le preguntaban A nadie ¿De qué partido es usted? La protección Al turismo Todos los trabajadores Al turismo La metalmecánica Los talleres Pequeño negocio Pequeño negocio O sea No El gobierno No ha tomado Decisión ¿Y qué? Yo lo voy a poner Por colores El color para este Los roban allí Los blancos aquí Los morados allí El programa Quédate en casa Que son los blancos aquí Los morados aquí No Fueron decisiones Colectivas De Estado Aquí los guardias Los policías Los maestros Los médicos El personal de enfermería El personal Del ministerio de deporte El personal De todos los ministerios Aquí nadie se quedó Sin cobrar Nadie se quedó Sin cobrar Nadie En lo absoluto ¿Tú sabes qué significa eso? Seguridad de una autoridad De gobierno Seguridad de una autoridad De gobierno Y saber lo que se está haciendo Por eso Por eso Perdón Esa mezquindad A veces Que uno no entiende Y de personas Que tú crees Que uno cree Que son Que razonan bien O sea Yo pienso Son mensajeros Del resentimiento Yo pienso Que el Estado Dominicano Los Estados No El país El país La población Dominicana Nosotros tenemos que hacer El reconocimiento Al presidente Por el comportamiento Claro Pero fíjate Como Hillary Clinton Está criticando a Donald Trump Que dice ella Que lo haría mejor Como Obama Está criticando Pero los demócratas Le han dado candela El mismo Anthony Fauci El mismo Anthony Fauci Que es director Del Instituto de Enfermedades Inferciosas Que es de la Casa Blanca Él dice que no se ha manejado bien Claro Y no solo eso Ayer ¿Tú sabes lo que le dijo Fauci? Ayer Ese científico Uno de los científicos Más prominentes De Estados Unidos Y del mundo Le dijo ayer Que cuidado A Estados Unidos Que cuidado Y a otras Grandes economías Que cuidado Si cambiaban El tema de la economía Por la vida de las personas Pero se refería Al desborde Que se ha producido En Estados Unidos Con un mal manejo Que le quiere echar La culpa A Estados Unidos Le quiere echar Su culpa Al mal manejo El presidente Donald Trump A los chinos Siempre con los chinos O sea Es más fácil Pero Pero La La Los planteamientos De Fauci Anthony Fauci Que Bueno Aquí Yo creo que Él tiene que enviar Mandar a buscar Algunos médicos Que son científicos Los que curaron Aquí Oye Los que curaron A uno Y que en siete días Sinvergüenza No, no, no No, no Retira eso Que tú acabas No, uno sinvergüenza 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 Los que te pregunto Que si ha salido O no No, uno sinvergüenza No, uno sinvergüenza se está recuperando hermano, la autoridad te mando saludos saludos para ti salúdame a los profesores Eli G.L.G. y a Vinay Fortunato trabajamos juntos en Cadena de Noticias hace 20 años yo sé, pero y como siempre estamos en comunicación, excelente persona a Feli que te recupere hermano que te recupere, yo sé que un abrazo para Feli Vittorino, una persona muy querida, muy trabajadora y de verdad el debería decirle a la persona cómo se siente alguien con el COVID a los a los médicos no, a la persona lo que pasa parece ser yo no quiero juzgar a nadie quiero poner en entredicho ese tema, porque es tan delicado ya me preocupo tanto Consuelo se dijo la enfermedad que tenía pero parece ser porque hay dengue que se siente con 7 días, pero señor ¿cómo usted va a decirle a un país si usted en 7 días que usted se sana del COVID si esa enfermedad dura como 14 días en proceso? y déjame decirte mi cuñada que yo te dije que mi cuñada la vivió en Estados Unidos y a mi sobrino mi cuñada si siente como si fuera la chikungunya la mano los dolores y eso hace como un mes y pico casi dos meses que se sanó en Estados Unidos a mi hermano a mi hermano José prestigioso abogado y economista José Guzmán un guerrero le dio le dio también pero todavía José está en cuarentena no quiere ni siquiera salir a la calle o sea José está adolorido pero te estoy diciendo que hace dos meses que le dio a mi cuñada a mi sobrino que estaba aquí síndrome de edad o tú sabes quién es Georgie en Boston hay que vivir en Lowe en Lowe en Massachusetts y le dio también a la esposa José Cancel le dio el esposo de ella y todavía ahora ella cuenta que los dolores que tiene ahora en estos días los dolores que tiene y una gente dice que en siete días se salen del COVID en este país que me perdone que es sinvergüenza que son en este país no 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 yo no di eso no pero yo es un término muy duro sí pero yo digo vamos a tratar con respeto yo digo que son sinvergüenza por ayudarlo ah por ayudarlo por ayudarlo yo digo que son sinvergüenza que en siete días el COVID no se sale en siete días en este país que son unos mentirosos y unos sinvergüenza no lo que pasa es lo que pasa es y ahí cierro es que realmente parece que la pandemia le da rédito a todo el mundo entonces parece que el PRM también le dio le dio su poco no ahora vamos a entrar vamos a entrar mira dice la situación industrial de la República Dominicana propósito el tema de las elecciones esta ha sido una elección especial las elecciones de ahora han sido una elección especial ah bueno me están pidiendo una pausa si vamos a la pausa si en propósito no vi el cosa vamos a la pausa una pausa muy breve en breve regresamos con enlace de dos ¿cómo vamos a proteger tu salud y tu voto este 5 de julio? primero todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de dos metros las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante por último todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones con estas medidas protegemos tu salud y la de nuestra democracia Junta Central Electoral y es que la ARL se transformó en el IDOPRIL Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19 reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores por esto nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales IDOPRIL salud y seguridad laboral responsabilidad de todos accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinde informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante El Nuevo Diario Las Cosas Como Son ¿Qué es lo que hay con las votaciones? Normalito hermanito te van a dar tres boletas entonces tú agarras la primera boleta la presidencial y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta ¿Una marquita? Yo agarras la segunda boleta la de los senadores y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta y luego la tercera boleta la de los diputados y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta oye y nada más un diputado un solo diputado ah pero yo le llegué es una carita en cada boleta y ya es un cachú y te ponen la macarrilla para que pueda entrar hoy Junta Central Electoral Usted te está viendo Enlace de 2 De regreso aquí estamos en Enlace de 2 Abinahel Fortunato y quien les habla Ángel de la Rosa Te hablábamos de que antes de la pausa es una de las elecciones especiales en el tema de la pandemia en los grandes mítines no se vieron como de costumbre así que era los bandereos aquello por el tema de la pandemia ha sido una una elecciones una campaña digamos que mucho virtual las redes sociales se han manejado mucho algunos candidatos también desde su casa lo han hecho virtual han tenido una especie de de participación que han tenido bueno hay uno de los candidatos que es el que más hemos visto dando la cara desde el momento de la pandemia dos candidatos la participación creo que son cinco candidatos los presidenciales está Gonzalo bueno está Gonzalo está está Luis está Leonel está Guillermo Moreno Juan Coen Juan Coen y Maez Reyes pero también son candidatos presidenciales del PDI del partido en esta contienda pero el tema desde la pandemia para acá es que nosotros hemos visto que los candidatos digamos en la pandemia con la pandemia uno quedado un poco en la casa después en el mismo proceso de los otros lo movilizó ¿verdad? varios de sus candidatos principales se quedaron en su casa no sé si tuvo miedo a que se le pegara el COVID o quizás desde su casa manejaban mejor su estrategia ¿verdad? o como hicieron algunos que ni siquiera entregaron mascarilla en el proceso pero lo invirtieron también en vallas en vallas publicitarias y eso se veía luego de cuando fue como soltando un poquito el tema la parte complicada de la pandemia entonces los y yo a veces preguntaba ¿pero dónde están todos los candidatos? si todos los candidatos salen al mismo tiempo no importa que regalen que regalen yo nunca estaba en contra de que regalen que regalen todo lo que puedan que regalen todo lo que puedan porque eso en definitiva llega a la población y escuchaba alguna gente que se estaban dando gas que se estaban dando pan que se estaban dando mascarilla pero ojalá que cada candidato me hubiese gustado que cada candidato también regalara mascarilla regalara ayuda y regalara a gente participación por ejemplo recuerdo un candidato que era que comenzó con la parte solidaria a traer a través de su compañía de aviación a traer dominicanos que estaban varados en diferentes lugares Cuba recuerdo que fueron los primeros estudiantes de medicina pescadores muchas familias que vinieron también en el proceso y eso fue parte también de la campaña política cada uno después hubo un candidato que comenzó ya al final de la pandemia había esa parte fuerte que ya salió de su oficina en su casa me dicen que ese candidato estaba aprendiendo a cocinar o a hacer huevo en ese tiempo entonces entregar lámpara bueno entregar lámpara a algunos hospitales algunos hospitales pero de verdad que yo nunca el tema del asistencialismo aquí hay muchos periodistas comunicadores que critican el tema del asistencialismo porque ellos tienen su problema resuelto los países desarrollados el asistencialismo en todos oye en los países del primer mundo es más esa es la gran protección pero oye en los países del primer mundo tú no puedes tú no puedes quitarle un programa un programa a la población y está demostrado en Estados Unidos está demostrado en Estados Unidos que dan que venden esto que dan no no aquí Donald Trump está dando cerca de 1200 dólares lo que es cuestionable en ese asistencialismo es que se puede utilizar la gente para manipular ese tipo de programa y además que no se le trate a la gente con la dignidad que debe hacer eso eso debe ser la que pero asistir a la población me decía un viejo amigo a mí ex presidente de la Cámara de Diputados Rafael Peguero Méndez Rafaelito por allá por los años 90 cuando él fue presidente de la Cámara de Diputados mediados de los 90 decía él que no era que le gustaba que se regalara que realmente el clientelismo en la política es una condición de la pobreza decía él pero decía él aquí en el sur hasta un pedazo de arepa que un vecino le pase le pase a otro perdón es la solución de un problema pero yo te pongo un ejemplo yo trabajé con Jorge Botello yo aprendí yo aprendí algunas cosas básicas de eso cuando yo escucho personas comunicadores personas que dicen de la sociedad civil de este país aquí hay gente en República Dominicana como países desarrollados que es obligatorio el asistencialismo que es obligatorio yo lo viví yo lo viví trabajando al lado de Jorge Botello y yo vi la importancia de la gente que no para comprar una receta para comprar el arroz para comprar una fundita de arroz y es lamentable en el país nosotros nacimos y vivimos en un país de tercer mundo un país desarrollado yo creo que del cuarto o del quinto que ahora que estamos haciendo escuelas y carreteras ahora que estamos haciendo escuelas y carreteras y esos países desarrollados hace cien cincuenta o cientos años trescientos años que ya resolvieron todo su problema de infraestructura aquí estamos ahora con la tanda extendida con el tema de la solidaridad de la tarjeta de solidaridad tú sabes la cantidad de dominicanos y dominicanas que se benefician de la tarjeta de solidaridad y en Estados Unidos ellos llaman la warfare la warfare así mismo y lo tienen lo tienen todas las madres solteras todo el mundo tienen programas 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 y que hay del gobierno del presidente que quita un programa de eso que atente contra un programa de eso entonces en República Dominicana todo el mundo cuestionando programas para que son esos programas pero déjame que otra parte cuando yo cuando yo veo he visto que ahora en el proceso de la pandemia hay dos 1.5 mil millones de familias familias que se benefician del programa quédate ahí quédate en casa 866 mil del programa fase 1 y fase 2 y el programa para ti 200 mil estamos hablando de familias uno por familia diferentes familias para mejorar para ayudar para para con eso tú dices te voy a hacer rico no 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 te voy a hacer rico pero tú logra tú logra subsistir porque estamos en un tiempo de subsistencia hay mucha gente con dinero que no saben qué hacer con el dinero y que no podían comprar nada y salir de su vivienda pero entonces en este proceso en esta campaña yo felicito a los que dieron a los que dieron verdad y le digo a los que no dieron a los que criticaron que no dieron que den que den que den esos candidatos los tres candidatos principales tienen recursos económicos los tres los tres uno más que otro los tres tienen hay un candidato por ahí que tiene una fábrica de cemento y tiene hoteles y universidades entonces ese candidato que den que den tienen que ser más o sea tú no puedes ver a la gente muriéndose así tan simple quería agregar a tu comentario que en el caso del candidato del PRM Luis Sabina sabiendo sabiendo no sabiendo el impacto que tiene que ha tenido la política social del gobierno del estado a través del gobierno elaboró la tarjeta doble patín es decir yo te voy a dar el gobierno está dando 10 libras de arroz yo te voy a dar 20 cuando 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 llegue el gobierno no pero te estoy diciendo de lo que de la importancia del impacto de lo que se critica se estuvo criticando pero ahora se entendió que bueno vamos a dar el doble vamos a tratar a tratar de dar el doble pero es que son mezquindades porque también no le hacen reconocimiento a los gobiernos de las cosas bien que están haciendo pero entonces tú quieres venderla claro la tanda es extendida la jornada es extendida tú no le haces un reconocimiento público perdón tú no le haces un reconocimiento público al gobierno porque tú eres oposición pero resulta que tú estás vendiendo eso en tu programa o sea tú vendes en tu programa la jornada es extendida lo único que Juan Bolívar y Juan Bolívar Díaz no pero yo no no lo único que Juan Bolívar Díaz Santana y a Alberto Gruyón le preguntaron a él que dónde va a sacar los cuartos y bueno todavía no se sabe pero yo lo voy a conseguir pero yo voy a dar el doble a propósito del tema y de esta campaña mira hay dos cosas que han salido aquí fuertes que muchos periodistas quedan independientes de la República Dominicana porque hay periodistas bueno algunos de nosotros saben la gente tengo un periodista la gente conoce nuestra simpatía política la conocen de toda la vida o sea a nadie puede decir Ángel de la Rosa no Ángel de la Rosa saben mi partido político como yo lo defiendo lo he defendido pero aquí hay gente que se han pintado muchos años hay un amigo tuyo que yo lo he visto en esto una vocería un grupo de comunicadores y periodistas honorables de este país que sacaron su bandera Marino Saltero por ejemplo Marino siempre ha sido así no pero Marino nunca ha sido nunca ha sido un perremedista así como abierto pero sin embargo ahora sacaron su bandera el grupo Juan Juan participa en una coalición Juan, Uchi yo creo que ese grupo están ahí y eso está bien tú tienes derecho a hacer eso lo que tú tienes que sacar tu bandera ponerte tu gorra y sacar tu bandera no decidir sacar a un programa de televisión a tu programa de televisión que tú eres independiente aquí, aquí, aquí en República Dominicana yo quiero que me señalen cuál es la independiente no la gente tiene su o eres azul o eres rojo o eres blanco aquí eso es como un juego de pelota es que es un equipo tú eres no, no, yo no soy ninguno yo no voy con ninguno y cuando viene a ver está allá en el ICERI claro y se descubrió ahora se descubrió en este proceso entonces en esta campaña política salió al tema también adicional a la vida de él que la de un jefe de campaña de un candidato de si se leía con la iglesia católica como con la iglesia evangélica o con las iglesias o con las iglesias porque yo no había visto con un enfrentamiento así como tan frontal en decir que los las curas los obispos se le fue eso a Roberto Fulcardi el nombre porque tú él le estás mencionado pero ni siquiera quiere mencionar Roberto Fulcardi de campaña de Luis decir que la iglesia que los obispos y las iglesias evangélicas son de doble moral que le cojan a los delincuentes que le cojan a esto y que critican a la homosexualidad a los gays pero que pero que van suave con los narcotraficantes dice si dijo él yo no había visto una persona tan torpe torpe yo digo que torpe no pero se manejó con mucha arrogancia Roberto Fulcardi si pero lo dijo a nombre de un candidato no pero pero tú puedes porque fue lo mismo que pero tú puedes tener la seguridad que fue lo mismo que fue lo mismo del anuncio que le hizo a la persona aquel del narco pero tú puedes tener la seguridad yo excluyo al candidato San Luis Abinader es que lo habló él lo hizo a nombre de él si no lo dijo a nombre del candidato aplastó le fue a dar una pela igual que el anuncio aquel lo hizo a nombre del candidato él aplastó y fue a darle una pela a Dios un pastor evangélico que es una persona que tiene y que está vinculado a esa partida por el PRM claro pero tú sabes que es lo que empieza a destacarse ahí la lucha de poder en el PRM después de Luis quien viene yo Roberto Fulcardi la figura más importante por encima de David y por encima en la lucha Fulcardi por encima de Carolina claro David se sumó perdón David se sumó al carro hace tres días es porque es un mar un mar que en diciembre lo hace así aquí lo hemos tratado todo el mundo se conoce a David hace tres días a propósito ya que no se puede poner imágenes de eso pero yo te voy a poner una imagen para que tú veas lo que era un cierre de campaña anterior lo que era un cierre de campaña bueno pero tú explícate el tema de la pandemia y todas las cosas pero llevaron la guagua y la organización pero llevaron mucha guagua y la organización pero parece que mucha gente no quería no porque estamos en un periodo especial como tú decías un cierre de campaña típico pero yo lamenté mucho Roberto Fulcar porque Roberto Fulcar es una persona que viene que viene del PST del Partido Comunista del Trabajo fue ex secretario general del ADP un experto en educación muy bueno es una persona fácil pero ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? en la medida en que ha empezado a acercarse el proceso electoral que tú ve que tiene posibilidad de llegar tú coges más protagonismo y Roberto Fulcar aplastó a Dios Astacio reclamándole que ahí nada se puede hacer si no lo consultan con él y él le responde y le dice no pero yo hablé con Luis y hablé con otra persona y yo soy el que tengo la responsabilidad de la parte religiosa se vio se vio muy mal porque se vio Roberto Fulcar se vio muy arrogante muy grosero y además hay un video una pregunta que le hacen al candidato de su partido sobre eso si de lo del TV le dice si 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 nosotros somos liberales nosotros somos nosotros somos liberales en ese asunto entonces ahora la iglesia se han unificado las iglesias todas le han dado candela todas se han unificado el que metió la pata fue él si pero pero también el candidato habló de eso de los liberales los videos pues ya no podemos pasar esos videos pero el candidato le preguntaron no nosotros somos muy abiertos esas cuestiones y hay una también un video donde hay una persona que dice si ese grupo nos prometió a nosotros hasta para casarnos ayer lo dijo hasta para casarnos oye para casarse hasta para el matrimonio oye Mite Wally dejó su cosa aquí dejó su instalada sí entonces pienso que hay sectores hay sectores de participación ciudadana todo ese grupo que entiende eso como parte de la agenda global en tema de ese tipo lo que a mí me da me dio vergüenza ajena de cómo Roberto trató a Dios a Estacio que es una persona pero no es Roberto sino el tema cómo lo trata sí sí pero pero le reparte a los evangélicos dicen eso no si que eso es doble moral eso es doble moral viven pidiendo a los homosexuales pero le piden a los narcotraficantes viven pidiendo y joden demasiado o sea piden demasiado que tengo que no porque ellos están tú sabes que lo que pasa que ellos y la iglesia se sienta que están celebrando que ya que ya ganó el de los asuntos y le entra a los manos la iglesia católica a los obispos que debió de tener cuidado porque Masalle el obispo Masalle con quien está esta vez pero el obispo Masalle no se atreve a defender la agencia lésbica y la gente una cosa ahora a mí me gustaría saber qué piensan los cristianos de ese partido no la mayoría lo repudió pero yo digo los cristianos de ese partido los simpatizantes de ese partido qué piensan los evangélicos los altruentistas los testigos de Jehová todos qué piensan están preocupados por el tema de la agenda de la agenda de la escuela del matrimonio gay y el matrimonio lésbico oye yo creo que la gente no se mete aquí con la preferencia la preferencia sexual de la persona yo tengo muchísimos amigos que son homosexuales ahora no son pervertidos y uno tiene una posición muy clara y muy determinada sobre el tema de los matrimonios una familia es el papá y la mamá esa es una familia a mí nadie me puede decir a mí que dos mujeres son la familia y que dos hombres son familia olvídese de esa vaina olvídese de eso en Estados Unidos pero no, no, no a mí hasta los hombres cerca me molesta hasta los hombres cerca a mí me molesta a mí que no me van con ese cuento yo respeto a todo el mundo respeto a todo el mundo pero a mí hasta hombres cerca ahora si hay chicas dos mujeres ahí al lado yo me siento bien pero si hombre no, no, mira no, no, no quiero la otra parte de la campaña ha sido el tema del narcotráfico yo no había visto tantos candidatos candidatos en los partidos políticos involucrados en el narcotráfico la narcopolítica metida en los partidos pero real real no una cosa una cosa yo no había visto en República Dominicana yo mira yo no voy a celebrar ni lo acepto pero hemos visto aquí narco haciéndose fotografía con presidentes ¿verdad? con diferentes presidentes lo hemos visto aquí y que Fulgano es tal que Arturo del Tiempo que el otro yo lo he visto ahora yo nunca había visto un candidato presidencial de montarse de un helicóptero de un implicado en un narcotráfico lo que pasa es lo que pasa es que lo que ha hecho lo que ha hecho el PRM derivar todos los hechos que han ocurrido ahora en estos días en decir que el otro tenía es que no lo hagan es que no se ve bien yo no vi nunca una por ejemplo César Abus ahora era candidato algo nunca fue candidato Figueroa Agosto nunca ha sido candidato o sea lo que estamos hablando es un candidato tú vas a construir una persona tú vas a Navarrete una persona tú vas al Seibo una persona tú vas a la laguna de Aswa y encuentras el jefe de campaña de un partido del partido político haciéndole un anuncio y va a La Vega va a La Vega y te sorprende cinco fotografías con una persona asociada o sea eso debe corregirse en los partidos políticos tú no me puedes decir a mí una tontería como escuché yo que a Fulano de Tal le dieron un certificado de no delincuencia una persona que quiera dirigir el país que irresponsable que irresponsable que el Estado le dio a nosotros no somos culpables tú no sabes quién es aquí todo el mundo sabe que el que vende droga el que clona tarjeta aquí todo el mundo se conoce el que vende droga el que clona tarjeta el que se dedica a vender cargos el que trabaja todo el mundo conoce pero oye no estoy hablando de los partidos políticos porque lo conocen más yo estoy diciendo todo el mundo sabe que una persona con dos helicópteros con dos helicópteros ¿a qué se dedica? con cinco si no un empresario de la aviación con cinco Ferrari con tres Ferrari tres Ferrari dos Malaren ¿de dónde está? si usted no ha pedido un candidato presidencial en cinco fotografías diferentes compartiendo con esa gente mira tú sabes que tú sabes cuándo empezó eso para mí que me den por favor dos minutos dos minutos para mí no, no, no para mí yo nunca he tenido sospecha de Hipólito del presidente de Hipólito Mejía yo lo respeto mucho y lo valoro mucho a Hipólito Mejía pero para mí me resulta desagradable penoso pobre y y dije que no que no sentía ninguna sospecha por el Paraná a nadie se le podría imaginar que Hipólito pudiera estar relacionado con el narcotráfico pero fíjate que hace Hipólito Mejía primero el helicóptero del narco del narco arrepentido Quirino Ernesto Paulino estaba en un hangar de la fuerza aérea dominicana al lado del helicóptero del presidente de la república y después que sale para en vez de quitarse esa tierra el presidente Mejía va a decir que a la casa de Quirino a reunirse con él para que le dé informaciones sobre un expresidente tú crees que tú crees que una sociedad puede aceptar esa vaina no no y déjame decirte que yo tengo la mayor certeza de que el presidente Mejía es una persona seria yo pero en esa locura en esa locura de la política tú sabes bien en serio serio ah bueno no mira nos vamos al proceso electoral en el se terminó el programa mañana se va a votar se terminó el programa que la gente vote bien y los que la gente vote bien y el liderazgo 7.5 millones dominicanos y el liderazgo político se comporta a la altura el que ganó ganó el que ganó ganó 50 que nosotros vamos a prender este país no 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 Gonzalo otro día habló de un documento que se firmara porque nadie quiere firmar documentos no porque todo el mundo está ganado la junta la junta yo veo hacer su papel los delegados los delegados están muy contentos con eso con el trabajo aparentemente los delegados y que aparezcan los 37 los 37 millones pero yo lo que digo es que en los partidos políticos ese tema del narcotráfico señores ha sido demasiado escandaloso lo que ha pasado en un partido político y que no le ven con tanta gente ligada al narco y que no le ven la callada por respuesta la callada del silencio de que no porque el otro tiene no es que a usted que le han agarrado o decir como dijo otro por ahí que dice y además el amigo tuyo Tony Zafur dice que recojan a todo el mundo paliza no es paliza Tony no dice eso pero yo te lo voy a enseñar Tony no dice no yo tengo la prueba Tony es un poli Tony es peor que paliza también señores se acabó el programa pero pero tú trabajaste con él no yo nunca gracias a Dios mira te voy a mostrar la cosa de Tony que puso un tweet hoy tempranito diciendo recojan sus papeles embromen con su cuestión pero está aquí espérate espérate dame un segundito aquí para yo buscarle a Binader porque no vamos a Tony no es un tipo espérate tú vas a leer y yo creo que tú lo lees a él y Faride tampoco Faride pregúntale a Faride cuántas veces faltó a la cuántas veces faltó a la no no pero no soy yo que cuánto faltó Faride a la espérate ella es parte de la agenda pero ella no tiene nada que ver con eso es una agenda de subpartido mira mira aquí léelo por favor léelo ahí para finalizar yo no veo bien yo no veo bien lo leo lo leo háblenlo un grosso háblenlo un grosso ahí por favor háblenlo un grosso y se ve ahí ahí se ve mira mira Tony Raful para que para ir en orden dice Tony Raful Tejada está en un tweet dice a limpiar los despachos a recoger temprano amigos que serán derrotados el domingo a dejar sus cuentas claras no hay nada que temer un nuevo país un nuevo presidente un nuevo estado Luis dice a limpiar todo ok eso pero Tony frente en eso no que a ti te gusta defenderlo sinvergüenza señora hasta la próxima hemos presentado enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos adiós adiós Gracias por ver el video.